Bueno, nos vamos al encuentro de Gustavo Segre en Brasil. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Escuchaba con mucha atención lo que mencionaban y la reflexión que quería hacer antes de contarte los datos de aquí es si los políticos defienden tanto el sistema público de salud, ¿por qué cuando tienen un problema de salud se atienden en el sector privado? Es apenas una reflexión. Tienen pasión por las clínicas privadas, tenés razón, Gustavo. Sí, además el sistema de salud con todos los problemas de la Argentina, con todos los problemas que estamos viviendo, creo que ha respondido bastante bien. Si hay un sector que está respondiendo bien a la crisis, es justamente el sistema de salud, público y privado. Sí, pero como mencionaban recién de la estatización del sistema de salud y demás, me parecía la reflexión, aquí en Brasil ocurre lo mismo, todos defienden, en general todos, me refiero a políticos orientados hacia la izquierda, ideológicamente hablando, el sistema de salud público, pero cuando tienen un problema de salud se atienden aquí atrás, en un hospital privado que es el Albert Einstein o el Sirio Libanés, al hospital público no va ninguno. Por eso la reflexión, con todo respeto, que a veces hay un discurso de lo estatal, pero en la práctica se va a lo privado. Al margen de eso, me permito aprovechar un dato más, además de la boleta única de papel y todo, desactiven las listas sábanas por el amor de Dios, porque eso permite que entre cualquier imprestable dentro de una lista que no sabemos quién es, cuando deberíamos elegir a los mejores, y no a los que pongan tres o cuatro dirigentes. Dicho esto... Ahí te veo mal, Gustavo. No, no, que tienen que haber, no puede ser que nos enteramos de la presencia de algunos diputados por lo que hacen en las reuniones, y no por las propuestas que hacen, o por quiénes son, o por los antecedentes, pero es apenas catarsis. Les cuento ahora del lado brasileño, si quieren, cómo está la situación. Bueno, ahí vuelven a haber diferencias. Ustedes saben quién es la persona aquí en Brasil que más entra con recursos en la justicia para que se abran todas las actividades. Se llama Jair Bolsonaro. Le pide a los gobiernos provinciales y municipales que abran las actividades económicas. Además, entró con un recurso que le fue negado ante la Corte Suprema porque Brasilia, el Distrito Federal, estaba con... Aquí son recomendaciones a no salir. No hay multas. Si uno sale, nadie te detiene. No vas preso si salís en los horarios que el gobierno pide de restricciones a la circulación, que es en general de las ocho de la noche a las cinco de la mañana. Pero se han dado cuenta que no sirve para nada los intendentes porque ahora, por ejemplo, vuelve el fútbol sin público. En Río de Janeiro ya se abrieron los bares, los restaurantes, el Cristo Redentor ya vuelve a recibir gente. Y uno podría decir, qué desastre lo que ocurre en Brasil. ¿Cómo puede ser que se abran tantas actividades habiendo tantos contagios? Entonces me permití hacer un ejercicio que si, claro, Rubén lo disponen y la producción lo permite, podemos compartir un cuadrito fresco. Lo acabo de terminar hace minutos, que comparan la proporción poblacional los contagios de Argentina y los contagios de Brasil, recordando que Argentina cerró sus fronteras por la cantidad enorme de contagios que había en Brasil. Bueno, la proporción de población es de 4,7 veces. Esto quiere decir que Argentina tiene 45.316.000 personas viviendo, Brasil, 212.570.000 personas viviendo, da 4.68, redondíe para 4.7. Si la producción lo coloca en pantalla, lo compartimos y lo analizamos, que son los contagios de Brasil y de Argentina, manteniendo esa proporción, 5 de abril, 6 de abril, 7 de abril, 8 de abril y 9 de abril. Y si no lo podemos contar, se los cuento yo. La cantidad de personas, ya mismo lo busco porque lo había pasado, a ver si lo tenemos aquí rápidamente, un minuto por favor, lo tenemos acá. El día 5 de abril, Argentina tuvo 13.667 contagios. Cuando yo llevo los contagios brasileros y lo bajo a 4.7 veces, me da 6.095. O sea, en términos proporcionales, Brasil tuvo menos contagios el día 5 de abril. Pero podría decir, bueno, fue un día excepcional. Vamos a analizar el 6. El 6 de abril, Argentina tuvo 20.870 contagios. Y en la proporción Brasil, 18.506. El día 7, Argentina tuvo 22.039 contagios. Y Brasil, en la proporción, 19.707. El día 8, Argentina tuvo 23.683 contagios. Y en la proporción Brasil, 18.437. Y el día de ayer, Argentina tuvo 24.130 contagios. Y en la proporción, Brasil tuvo 19.855. Y ahí uno podría decir, no, pero en números absolutos, dale. No, lo decía, lo que se ve muy claro, recién teníamos tu cuadro aquí en el aire, es que Brasil del 6 al 9 se amesetó. La curva es muy evidente. Brasil prácticamente está manteniendo el mismo nivel y Argentina pega la suba. Ah, me parece... Sí, y ahí se da otra circunstancia, que es Brasil tenía, y esto no es para asustar, es simplemente datos, información, analizada. El estado de San Pablo es particularmente parecido, poblacionalmente, a la República Argentina. Tiene 46 millones de habitantes, un poquitito más que Argentina, en una extensión geográfica más concentrada. Tiene 14.200 camas de terapia intensiva, y todas ellas fueron ocupadas. Por primera vez, en la segunda ola, se da que el 52,2% de los internados tienen menos de 40 años. Quiere decir que la proporción de internación de la gente grande, como estaba en la primera ola, no se da. Y esto genera, entre otras cosas, un dato concreto. Una persona próxima de nuestra empresa estuvo 14 días en respirador artificial, 50 años. Esto no se observaba en la primera ola. En la primera ola, como había gente mayor, o se recuperaba más rápido, o lamentablemente fallecía. Y esto es otro dato también para analizar. Argentina, en todo el territorio, tiene 7.200 camas de terapia intensiva. Y creo que ahí está el problema. Entonces, si el estado tendría que hacer algo, y comparto la idea que debe hacer algo, es agregar estructura al sistema de salud. El hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, tiene goteras en la terapia intensiva. Y salvo que haya alguna terapia para ahogar el COVID-19, eso no sirve. No es bueno para los médicos y mucho menos para los pacientes. Y ahora concluyo con otro dato. Brasil está vacunando mucho. Está vacunando en un promedio de un millón de personas por día. En este fin de semana va a llegar a las 30 millones de personas vacunadas. Tiene 50 millones, 52 millones, para ser exactos, de dosis distribuidas. Y tiene 28 millones de dosis aseguradas para abrir porque es fabricación nacional. Entonces, esto puede, como bien decía Rubén, amesetar y comenzar a bajar. Y lo que se espera, obviamente, es que comiencen a bajar también la cantidad de fallecidos, que aún está siendo muy elevada. Gustavo Segregui, muchísimas gracias. Que sea muy buen fin de semana.